Música ¿Cómo andas? Buen día. Bueno, tarea importante la suya acá. Y bueno, hay que estar en la rigor de estar parado en la puerta, cuidando que no pase nadie. Bueno, acá se abre la puerta cada vez que no hay competencia, ¿no? Sí, eso sí. Es estricto. Sí, sí. Obligación del jefe que lo manda y tenemos que esperar que le den la orden. ¿Es su puesto habitual siempre? Sí, sí. Ahora sí. ¿Lo manejás, digamos? Sí, sí. Eso sí. Bueno, ¿y la gente se enoja o no? ¿Cuándo no puede pasear? No, no. Nadie se puede enojar porque ya saben la condición como es cuando larga la carrera. Un saludo para la peña. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Banderillero, ¿bien? Bien, bien, todo bien. Trabajo importante el señor. La verdad que sí. ¿Cuál es la función? Y la... Habilitar la salida de los pilotos. Y controlar que no se pase un auto contra otro y... ¿Muchos años de este trabajo? No, no. Hace tres años que estoy acá. Ah, bien. ¿Le gusta? Sí, me encanta. Gracias. Es un héroe. Una hora de vieja, listo. Sí, sí. Es un héroe. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.